hola a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a aprender lo que es el origen de un objeto o el origen de coordenadas de un objeto vamos a aprender a seleccionar más de un objeto y también vamos a ver lo que es el elemento activo de una selección o el objeto activo de una selección empezamos el origen de un objeto o el origen de coordenadas de un objeto es un punto de referencia para construir la forma geométrica de un objeto en escena mejor dicho es el origen de coordenadas del sistema local de un elemento de un objeto o de una malla en nuestra escena por ejemplo aquí podemos apreciar el cubo y la forma en cómo se representa el origen de coordenadas de un objeto es justamente con un puntito de color ámbar en su interior aquí lo pueden apreciar todo elemento de una escena tiene un origen de un objeto si yo selecciono este objeto se aprecia ese puntito otra vez que nos indica el origen de coordenadas de ese objeto lo mismo sucede con la esfera y lo mismo sucede con la lámpara solo que en este caso no se puede apreciar ya que está justamente en el centro de esta circunferencia que representa la lámpara lo mismo también sucede con la cámara la cámara también tiene un origen de coordenadas que se encuentra justamente en esta posición de aquí para seleccionar más de un objeto debemos hacer uso la tecla shift es decir debemos mantenerla presionada e ir haciendo clic en los objetos que queremos ir seleccionando voy a presionar la tecla shift voy a hacer clic en este cubo voy a hacer clic en este otro cubo y de esa manera voy a ir seleccionando más de un objeto tal como pueden apreciar todos los objetos se han seleccionado pero el último objeto que seleccionado se ha colocado en color ámbar y el resto está en color anaranjado el objeto que está en color ámbar se conoce como el elemento activo de la selección si nosotros queremos retirar un elemento de la selección tenemos que primero convertir ese elemento en el elemento activo de la selección y después retirar para convertir un elemento en el elemento activo de la selección lo que hacemos es presionar la tecla shift y hacer clic en ese elemento por ejemplo quiero retirar de la selección el siguiente cubo para retirarlo de la selección primero debo convertir el cubo en el elemento activo así que expresión a la tecla shift y hago un clic en ese cubo y ahora para retirarlo de la selección presionar la tecla shift y hago otro clic de esa manera habré retirado ese cubo de la selección pero como pueden apreciar dentro de la selección ya no hay ningún elemento activo si queremos que dentro de la selección otro cubo sea el elemento activo de la selección debemos presionar shift y hacer clic en el cubo que queremos tener como elemento activo de la selección blender nos ofrece la herramienta marco de selección la herramienta marco de selección en la herramienta por defecto para seleccionar objetos en blender si queremos seleccionar objetos con esta herramienta basta con dibujar con el botón izquierdo un marco en donde se van a seleccionar todos los elementos que están dentro del marco y los elementos que se intersectan con el borde del marco que hemos dibujado o el recuadro que hemos dibujado si nosotros queremos seleccionar otros elementos podemos dibujar otro recuadro pero al seleccionar otros elementos los elementos anteriores se desactivarán o quedarán sin ser seleccionados si queremos añadir más elementos a la selección con esta herramienta necesitamos mantener presionado la tecla shift dibujar el recuadro que cubra los elementos que queremos seleccionar y de esa manera habremos añadido más elementos a la selección si nosotros queremos retirar elementos de la selección usando el marco de selección debemos usar la tecla control presionamos la tecla control dibujamos el recuadro y todos elementos que están dentro de ese recuadro o que se intersectan con el borde del recuadro serán retirados de la selección otra herramienta que nos ofrece blender para seleccionar objetos o elementos en la herramienta lazo esta herramienta lazo permite crear formas en donde todos los puntos de origen de los objetos que se encuentren dentro de la forma serán seleccionados es sólo se puede visualizar el origen de un objeto cuando éste es seleccionado ahí por ejemplo he seleccionado el cubo y se visualiza el origen de ese cubo pero no se visualiza de los que no están seleccionados para usar esta herramienta adecuadamente necesitamos que el origen de los objetos no seleccionados se visualiza para hacerlo nos vamos a este menú y al final casi al final donde dice origins all hacemos un clic de esa manera tenemos visualizado todos los orígenes de coordenadas de todos los objetos tanto de los que están seleccionados como de los que no están seleccionados los que no están seleccionados que aparecen de un color blanco y el que está seleccionado aparecerá de un color ámbar o anaranjado para usar la herramienta lazo de selección necesitamos mantener presionado la tecla control y usar el botón derecho del mouse mantengo presionado la tecla control voy a hacer un clic antes para no tener nada seleccionado mantengo presionado la tecla control y dibujo una forma que cubra el origen de coordenadas de los objetos que quiero seleccionar y de esa manera ya tengo seleccionado de sus tres objetos también puedo seleccionar esta esfera esta herramienta por defecto añade elementos a la selección cada vez que dibujemos una forma sobre los orígenes de los objetos si nosotros queremos retirar un objeto de la selección lo que tenemos que hacer es usar otra combinación de teclas control shift presionamos lo tenemos presionado control shift y dibujamos una forma sobre los orígenes de los objetos que queremos retirar de la selección y listo de esta manera ya tenemos retirados los objetos de la selección otra herramienta que nos ofrece blender para seleccionar elementos de nuestra escena u objetos de nuestra escena es la herramienta pincel de selección esta herramienta siempre trabaja con el origen de los objetos que queremos seleccionar para activar esta herramienta presionamos la tecla c y si queremos seleccionar algunos objetos lo que tenemos que hacer es usar el botón izquierdo del mouse e ir arrastrando sobre los puntos de origen de los objetos que queremos seleccionar podemos ir haciendo clic y los va a ir seleccionando o ir arrastrando para quitar elementos de la selección debemos usar la tecla shift presionar shift y al hacer clic en uno de los puntos de los puntos de origen o mientras voy arrastrando se van a ir quitando elementos de la selección podemos aumentar el tamaño del círculo con la rueda del mouse así lo jaló hacia atrás y hacia delante para reducir el tamaño para terminar el uso de esta herramienta presionamos la tecla escape o hacemos clic derecho la herramienta que usa blender para seleccionar objetos es el marco de selección nosotros podemos cambiar ese comportamiento haciendo clic en esta herramienta al hacer clic y mantenerlo presionado tenemos varias opciones marco selección que es el xbox select circle que es el pincel de selección y select lazo que es la herramienta las estas herramientas se pueden ir cambiando con la tecla w a presionar la tecla w podemos ir intercambiando entre una de ellas lo vamos a dejar en la herramienta marco de selección que la herramienta por defecto bueno eso sería todo espero les haya gustado este vídeo muchas gracias y hasta la próxima un saludo y Gracias por ver el video.